Exactamente, como año tras año lo venimos haciendo desde la subsecretaria de Cultura y Deporte. Se viene organizando, bueno, un año más estamos con todos estos niños que, bueno, realmente es gratificante verlos y como siempre, por parte del trabajo humano que hacen las maestras, ¿no? Nuestra maestra es jardinera, que como lo decíamos recién, mañana tanto es el Día de los Jardines como el Día de las Maestras. Así que desearles que tengan un excelente día y agradecerles, yo principalmente y como Diego, seguramente como papá, agradecerles por este acompañamiento de nivel inicial que ellos hacen hacia nuestros hijos y hacia todos los hijos de la sociedad. La importancia de que se puedan realizar este tipo de eventos donde la presencialidad es tan necesaria, sobre todo entre los chicos, ¿no? Para compartir. Sí, tal cual, algo que vinimos sufriendo durante un largo tiempo y hoy día podemos disfrutarlo de manera diferente. Así que, bueno, nuevamente agradecerles a las señas por su esfuerzo y por el compromiso de traer a todos los niños a disfrutar de este espectáculo. Que, bueno, Diego ya va a comentar en detalle, pero son alrededor de 750 niños que van a poder disfrutar de este espectáculo, que desde el municipio, una vez más, en conjunto con todos los colegios, los sectores del nivel inicial llevamos adelante. Diego, desde el momento en que se inauguró este espacio, el CEBAR, bueno, uno de los objetivos claros que se planteó y que se viene cumpliendo es el hecho de ir articulando actividades con otras instituciones. ¿Cómo es en el día de hoy? Muy buenos días, antes que nada, bueno, decís algo muy cierto, esto se convirtió en un lugar vivo, pero no solo vivo por un museo, sino vivo como un complejo, el complejo CEBAR, que está teniendo muchísima actividad y hoy va a juntar 750 niños de nivel inicial, más mamás, más seños, vamos a tener un público bien marcado y para nosotros es un orgullo tener un espacio abierto a la sociedad y, sobre todo, de disfrute. Hoy creo que se la va a pasar muy bien, los chicos van a tener un evento cultural muy importante, también un poco elegido por las directoras de nivel inicial y que nos parecen muy bien y, bueno, estamos a minutos de empezar el gran show. Diego, esto de la presencialidad, como decíamos, nos permite encontrarnos, pero teniendo en cuenta la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, se ha dividido en dos turnos para que no sean muchos los niños que hay en el lugar, más allá de que es al aire libre. Exacto, exacto, es al aire libre, pero bueno, por la cantidad y, sobre todo, como es una obra de títeres, era también para que puedan disfrutar lo que están viendo y escuchar y prestar atención. Imagínate si hubiéramos juntado los 750 en una sola jornada, creo que sería inviable poder mostrar la obra de teatro y que ellos presten atención, en realidad. Así que por eso hemos dividido en dos turnos. Hoy a la mañana recibimos la Escuela Sobre Monte y el Inmaculado Corazón de María y hoy por la tarde, a las 14 horas, recibimos la Escuela Reconquista conjuntamente con la Escuela San José. Bueno, una obra de títeres, vemos que ya está todo montado. ¿Qué nos podés adelantar del espectáculo? Bueno, el espectáculo es un espectáculo que las mismas directoras eligieron. Es una historia de un dragón, en realidad, que tiene toda una connotación pedagógica también con respecto a lo que ellos están aprendiendo. Pero no solo eso, a mis espaldas también ves una intervención artística que lo han hecho entre ellos y que son autorretratos de ellos que se van a exponer aquí en el Cebal por 10 días para que ellos puedan venir con la familia para poder apreciarlo y verlo. Y también hoy se van a llevar una pequeña sorpresa a cada uno que siempre hay una golosina para regalarles y que disfruten su día, que en realidad es mañana 28-28 y hoy es el gran festejo. Diego, vemos que en esos autorretratos que han hecho los chicos, en muchos de los casos, han utilizado el tema del reciclaje, es decir, que siguen trabajando en eso. Sí, te vuelvo a repetir, igual que la obra, el contenido educativo está vivo constantemente en este tipo de eventos y nosotros aportamos nuestro ganito de arena generando estos espacios, generando los eventos para que ellos vayan trabajando. Esto hace ya casi un mes que lo vienen trabajando el tema del autorretrato, que es cómo se ven ellos en una caricatura, si lo podemos decir así, con todos los elementos reciclados. Los nenes somos del Jardín de Infantes y venimos a dejarles unas canciones. Estrellita, ¿dónde está? Quiero verte aquí. 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 Hijo, y recuerda, sigue siempre el camino de tu corazón. Gracias, padre. Descansa, padre, descansa. Valentinito, ¿estás ahí? Sí, madre, aquí estoy. Ay, Valentino, hijo querido. Descansa, madre, descansa. Es muy alto, chicos, tengo que animarme. Oh, ahí voy. Oh, es muy alto, sí, pero ya no puedo volver atrás. Ahí voy. A la una, a las dos y a las tres. Oh, pero qué lugar tan bello. Es mucho más lindo que lo que se veía desde mi ventana, sí. Oh, qué lindo lugar. En este lugar, mis amigos y mis amigas, en este lugar seré un valiente caballero. Me enfrentaré a dragones, a gigantes. Conoceré a una bella inteligente, señorita, sí. Sí, pero no tengo caballo. ¿Dónde se ha visto un caballero sin caballo? No tengo caballo. No tengo caballo. No tengo caballo. ¿A dónde? No lo veo. ¡Uy, qué lindo es! ¡Oh, caballito, so! ¡So, mi caballito, so! ¡Qué lindo! ¡So, tranquilo, tranquilo, caballo, tranquilo! ¡Pero qué lindo eres! Porque eres de lata y porque eres hermoso, te llamaré Latoso. Latoso, sí. ¿Te gustó tu nombre? Muy bien, Latoso. Yo soy el valiente, valeroso Valentino, caballero andante.